¡Hola! ¡Hola! De mi mente bota viva, hoy mi mente no voy a salir, a sobrar agua del encuentro, tu mamá sufrir por iluminar. Cada vez me recordamos, me te recordamos con alegría, un cariño con dulzura, un amor y admiración. Cada vez me recordamos con alegría, un cariño con dulzura, un amor y admiración. Día, un cariño con dulzura, un cariño con dulzura, un cariño con dulzura, un cariño con dulzura, un amor y admiración. ¡Hola! De mi mente, jaguar, hoy mi mente no voy a salir, a sobrar agua del encuentro, tu mamá sufrir por iluminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!